Peggy 18 No tienen piedad. Bárbaros paganos. Matan y asesinan sin compasión. Han aterrorizado a toda Inglaterra. Una tierra que nunca defenderá. Que nunca amarán. Por eso ha llegado la hora de hablar con ellos en un lenguaje que sí entenderán. ¡Escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Odín está con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!